La presidenta aseguró que la reindustrialización no es solo un modelo económico, sino fundamentalmente un proyecto de país. Fue al clausurar el Congreso de Adimra Joven, hoy en Parque Norte. El mundo del fútbol saludó por su cumpleaños 54 al mejor de todos los tiempos. Las redes sociales se hicieron eco de las salutaciones en el cumpleaños de Diego Armando Maradona, nacido el 30 de octubre de 1960. Estudiantes y docentes de escuelas técnicas de todo el país desarrollaron prototipos de vehículos medioambientales, que participarán en la tercera edición del Campeonato Argentino de Autos Ecológicos Desafío Eco. Funcionarios y especialistas afirmaron que el proyecto Argentina Digital fue pensado para beneficio de consumidores cooperativas y pymes, destacaron las exigencias que tendrán las compañías telefónicas y aclararon que no modifica la ley de medios. Se presentó en el Cine Gomón, Espacio Inca, 2 de noviembre, Día de los Muertos, una fábula de suspenso ambientada en un pequeño pueblo del interior argentino, del director Esio Massa y el guionista Sebastián Tabani.